... Viernes 17 de enero, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta revista de prensa, al espacio en el que, como saben, repasamos las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC y Diario El Día. Hoy hay un asunto en el que coinciden Diario Córdoba y Diario El Día, incluso con la titular y foto distintos, pero coincidentes. El titular de primera plana es, en ambos casos, la decisión del Constitucional de dejar en suspenso la ley antidesahucios andaluza. Dice el Diario Córdoba, ahí lo leen. El Tribunal Constitucional deja en suspenso la ley antidesahucios andaluza. Hay 39 lanzamientos que iban a ser parados y la Junta pide a los jueces que no los ejecuten. El Ejecutivo Central alega que la norma reproduce el decreto que ya recurrió. El Diario El Día, a cinco columnas en este caso, titula El Constitucional bloquea la expropiación de la Junta. La admisión a trámite, dice el Diario El Día, suspende la ley andaluza durante al menos cinco meses. El Gobierno andaluz pide a los jueces que no ejecuten desahucios recurridos. El Diario ABC no lo trae en su portada. En principio, de lo que se trata, como saben, el Gobierno, el Ejecutivo Central, ya recurrió al decreto antidesahucios que aprobó la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, como aquel decreto fue recurrido y el Tribunal también paralizó la aplicación del decreto, lo que hizo fue promulgar una ley que se llama, no me lo más complicado, Ley Andaluza de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, la ley en teoría de desahucios, promulgó, como digo, una nueva ley y el Gobierno volvió a recurrir la ley que intentaba salvar el escollo de la paralización que había propuesto el Tribunal Constitucional. Ahora el TC, el Constitucional, vuelve a hacer lo mismo, porque entiende que si en su día paralizó aquella, esta ley que lo que hace es repetir los mismos argumentos, pues se utiliza esos argumentos para bloquearla otra vez. Saben que hasta el momento ha habido dos desahucios, o se detuvieron dos desahucios y se les entregó a las familias que ocupaban las viviendas dos inmuebles, como les digo, uno fue en Huelva y el otro fue en Torremolinos, en Málaga. Había 37, como saben, como hemos leído por ahí, viviendas más a la espera de ser expropiadas que la Junta había iniciado el expediente para evitar su expropiación, su desahucio y se habían entregado a los propietarios. Como saben, de lo que se trata es de que aquellas personas que no pueden hacer frente a sus recibos, a la hipoteca o lo que fuera, y tienen una serie de condiciones, no vale todo el mundo, pues la Junta lo que hacía era expropiar la vivienda al banco, al propietario, uno de los expropiados no era un banco, era una sociedad de compra-venta y de activos inmobiliarios, pero en fin, al propietario y dejarlo, cederlo a su ocupante, ya no como propietario, pero sí como usuario de esa vivienda hasta que se resolviera todo el asunto, los años necesarios para resolver el asunto. Bien, pues el día final de diciembre, el 16 de diciembre, el Gobierno, el Gabinete de Consejos de Ministros, decidió recurrir ante el Constitucional esta ley. ¿Por qué? Porque entiende que la ley lo que hace es definir o redefinir el derecho a la vivienda, que ya viene a la Constitución, y lo define de una manera que no es, dice el Gobierno, no es la correcta, porque además diferencia entre los propietarios que pagan sus recibos, los propietarios que están ocupando la vivienda, y cuando dice el Gobierno, el derecho a la vivienda es el mismo para todos, tanto para personas que las ocupen, como para personas que las ocupen y no las paguen, como para personas que las paguen y las tengan desocupadas. Da igual, sin embargo, dice el Gobierno que la Junta de Andalucía ha variado ese concepto y ha reinventado el derecho a la vivienda, y por eso lo recurre. El Constitucional lo que ha hecho es decir que no se expropie a nadie más hasta que se resuelva. Esto no es posicionarse, ni está bien ni está mal, solamente lo que ha hecho ha sido cautelarmente paralizar cualquier otra expropiación. Por su parte, la Junta ha pedido que cautelarmente también se paralicen los desahucios, los lanzamientos, hasta que se pronuncie el Constitucional, es decir, es paralizar la paralización. Una cosa un poco un retruicano aquí extraño, pero en cualquier caso, lo que se pretende es que no ocurra nada en el periodo de estos cinco meses que tardará el TC en posicionarse, en emitir su veredicto. También hay que decir que hay unos plazos para alegaciones y hay una serie de derechos que tienen las partes y que también los dos desahucios o las dos expropiaciones que evitaron dos desahucios, la que decíamos de Huelva y Torremolinos, no se van a mover porque esta decisión del Tribunal no es retroactiva, con lo cual no se podrán expropiar más viviendas, pero tampoco habrá que devolver a su anterior propietario las dos viviendas que fueron expropiadas, les digo, la de Huelva y la de Torremolinos. Eso, lógicamente, está trayendo muchas reacciones de todos los afectados, de todas las partes, de la Junta, del Gobierno y tal. La consejera entiende que se está vulnerando derechos de los andaluces porque no ve, Elena Cortés me refiero, no ve que esté razonado suficientemente la decisión de suspender las expropiaciones para proteger a los desahucios y el Gobierno lo que hace es defender que si en su día el Tribunal ya detuvo el decreto, lógicamente tiene que detener ahora la ley porque no dejan de ser las mismas, pero con un tratamiento legal distinto. Primero fue el decreto, se paralizó y ahora la ley se vuelve a paralizar. Como les digo, no hay efectos retroactivos y por ahora las cosas se quedan como sea, como están hasta la espera de que el Tribunal, serán cuatro o cinco meses, elabore la sentencia, el dictamen y ya se sepa si esta ley andaluza para la protección, para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, es o no constitucional y es o no, por lo tanto, de aplicación. El diario ABC trae a su portada un titular con foto, como es habitual, una foto de la mezquita catedral desde el campanario de la torre de la catedral. Nuevas vistas turísticas para Córdoba, una foto que firma Valerio Emerino. Es una iniciativa del Cabildo y dice este periódico que los conservadores de la catedral trabajan ya en la apertura del campanario para ser visitados por las tardes. El pie de foto, imagen de la cubierta de la mezquita catedral vista desde su torre, desde el campanario, esta es la campana, de la torre de la catedral. Bueno, ya anunciamos esto hace unos días, cuando, ayer o antes de ayer, cuando se informó el Cabildo, informó la catedral, del número de visitas, que recuerden, fue ayer creo, que habían aumentado mucho y ya se avanzó Fernando Cruz Conde, que saben que es canónico, que es arcediano de la catedral, y informó de que la intención era volver a autorizar la visita a la torre, hace muchos años se podía visitar la torre, pero de que se cambió, recuerden que la torre, la última reforma importante de la mezquita, de la torre de la catedral, ya se cambió la forma de subir, el acceso, porque se recuperó la subida antigua, la del minarete musulmán, y se prohibió la visita. Se puede subir, para mantenimiento, pero no se puede visitar. Bueno, pues la idea, la intención es que se suba, aunque ya reconoció la catedral, los conservadores de la catedral, que como solamente hay un acceso para subir y bajar, pues será complicado organizar grupos grandes. Se hará solo por las tardes, dicen que para mejorar las pronostaciones. Yo, sinceramente, no creo que nadie se quede de acuerdo a dormir, solo por subir a la torre de la catedral, pero bueno, alguno se quedará, con lo cual sí que se mejorará. En cualquier caso, no se empeorarán las pronostaciones, porque está abierto este nuevo recurso turístico, como dice el diario ABC. Creo que los más mayores, todos conocemos este campanario, todos subimos hace muchos años, luego es verdad que las generaciones más jóvenes, pues no pudieron, porque está prohibido el uso. Y las vistas de Córdoba son espectaculares, como muestra esta. Yo, hombre, la de la vista hacia el sur, que es la de la catedral, es una vista espectacular, pero quizás también la vista de la judería, pues es una vista hermosísima desde el campanario de la catedral de Córdoba. Las fotos del diario El Día y el diario Córdoba, como les digo, coinciden, y en este caso es una concentración de apoyo a los acampados en Rey Heredia, que se vio ayer en la puerta de la audiencia, como están viendo. Dice el diario Córdoba, ahí lo tienen, los imputados del Rey Heredia ante el juez, foto de AJ González, dice el diario El Día. Rey Heredia reclama su sitio y una foto de Rafa Butelo, Rafael Alonso Butelo. Volviendo al diario Córdoba, por ejemplo, dice este periódico que los ocho imputados por la ocupación del colegio Rey Heredia, alegaron ayer ante el juez que han devuelto a la ciudadanía dicho centro. Un centenar de personas se concentraron a las puertas de los juzgados en su apoyo. Julio Anguita, uno de los que estuvieron allí, autoinculpado, dijo que solo hemos mejorado un edificio que estaba abandonado. El diario El Día, muy similar, las fotos para el aspecto de la concentración de apoyo de ayer ante los juzgados y la información, los ocho miembros de la acampada dignidad defienden que no han delinquido. De hecho, el juez, durante el interrogatorio, durante la toma de declaración, lo que hizo fue preguntarles que cómo habían accedido al inmueble, porque el delito al que se les acusa es el de usurpación, es decir, entrar en una propiedad que no les pertenece. Los acusados declaran que ellos no rompieron nada, que la puerta estaba abierta, que ellos la abrieron con la mano, que ellos no tenían candado ninguno y que entraron. Y que luego, cierto, porque ellos iban a acampar, dicen, aquel día que fue el 4 de octubre, iban a acampar en la Plaza Andalucía. Era una acampada simbólica, que era la acampada dignidad, una acampada para reivindicar derechos para las personas que tienen más problemas, sobre todo en materia económica y social. Bueno, pues ellos iban hacia, dice que iban hacia este lugar, la Plaza Andalucía, a acampar, pero al pasar por el Colegio Rey Heredia, alguien observó que estaba abierto y decidieron ocuparlo y meterse dentro y acampar allí dentro. Dice que luego, con el tiempo, la gente fue arrimándose a otros colectivos y que se les desbordó. Y recuerdan que no solamente no han perjudicado al inmueble, como decía Anguita, al edificio del Colegio Rey Heredia, el antiguo colegio, sino que lo han mejorado, lo han pintado, incluso han instalado allí a una actividad, a un comedor social, donde comen cada día 100 personas y tienen sus actividades, con lo cual no solamente ni lo están usurpando ninguna propiedad pública, porque dicen que la han dejado a disposición de la ciudadanía, sino que incluso dicen la han mejorado. Hubo una concentración, que son las fotos que reproducen los dos periódicos, el Córdoba y el Día, y hubo, sobre todo, personas de Izquierda Unida, en cuanto a grupos políticos, hubo un centenar de personas, pero lo más significativo quizás sea la presencia de Anguita, por ejemplo, en el regrupo, o de Pedro García, que saben que es coordinador de la vicepresidencia en Córdoba, o Mariscal, o Galileo Florido, en fin, personas de Izquierda Unida. Creo que la foto incluso está en la concejala, Bebe Contreras, me parece que es la que está aquí en esta fotografía. Bueno, pues, se tomó declaración ayer a ello y ahora queda por ver qué va a hacer el juez, porque hay una petición de ayuntamiento de desalojo. El juez dice que, bueno, que se verá, pero en principio he pedido que haga un informe tanto a la policía como al ayuntamiento para saber qué está ocurriendo allí, porque para desalojar tiene que haber primero una usurpación, si no, no se puede decretar el desalojo. Y, repito, dicen los ocupantes que no han usurpado nada, que entraron en un inmueble abandonado y abierto y que lo que han hecho ha sido recuperarlo para la ciudadanía y mejorarlo. Bueno, cuestión de cada cual tiene su criterio, ellos entienden que es así. Yo he estado una vez y ciertamente está mejor ahora en cuanto a aspectos que como estaba hace unos meses. Vamos con los sumarios. El diario Córdoba titula en su portada primera subida de autónomos en Córdoba desde el inicio de la crisis. En la provincia hay 49.000 autónomos afiliados a la Seguridad Social, un 1,3% más que había el año pasado. Bueno, es cierto que, como dice el diario Córdoba, que hay una mejora. La mejora aún nos sitúa muy lejos de la cifra, el récord que hubo en el 2008, pero estamos ya en una cifra importante. Sobre todo, como dice Rafael Amor, se rompe, se cambia la tendencia. Antes era de pérdida, destrucción de este tipo de autoempleo y ahora es la de creación. Poquito, el 1,3%, más que en el ámbito nacional, que subió un 1,1% solo, pero menos. Es cierto que en Andalucía crece casi un 3%. Es significativo, por cierto, que también crezca el número de mujeres frente a hombres, el 3% cuando son mujeres autónomas y solamente el 0,6% cuando son hombres autónomos. Crece sobre todo en comercio, que llega a 15.200 autónomos. También crece en agricultura, hostelería, 4.500, industria, que tiene 4.500 también. Y en cuanto a los que mejor evolucionan, los que les he contado, financieras y seguros, profesionales, científicos y técnicos, educación, información y comunicación, y artísticos y de entretenimiento. Y por el contrario, desciende los autónomos en construcción, industria y actividades administrativas, algo que es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Menos actividad en la construcción, menos autónomos, contratas y profesiones relacionadas con la construcción y con la industria, que también saben que está pasando momento regular. Yo me quedo con el dato, 49.000 autónomos, son 3.600 menos que hace 5 años o 6 años, en el 2008, pero, en esa época eran 52.000, pero más que el año pasado. Con lo cual, repito, un cambio de tendencia. Los autónomos siguen diciendo que hace falta alguna normativa que impida o que les dé un colchón para evitar cierre de empresas, empresas de autoempleo, que habitualmente además generan algún empleo por cuenta ajena. Los autónomos, no siempre, pero muchos de ellos tienen a alguien trabajando para ellos, con lo cual no solamente peligra su propio puesto de trabajo, el del emprendedor, sino también habitualmente de alguien al que está junto a ellos. Córdoba es la sexta provincia en Andalucía con número de autónomos, solamente tiene más autónomos que Jaén y que Huelva y todo lo demás, las otras 5, las otras 4, o sea, las otras 5 están por delante de Córdoba en número de autónomos. No son muchos, pero sí que están creciendo, que es lo que nos interesa en este momento. Más cosas. Dice el diario Córdoba que Cataluña reclama poder convocar el referéndum. El Parlamento aprueba la petición con el apoyo de dos de tres disidentes del Partido de los Socialistas Catalanes. Bueno, ese asunto solamente ocupa la portada del Córdoba, pero también creo que se habla en el diario BC de algo parecido. Los diputados díscolos del PSC, del Partido de los Socialistas de Cataluña, se aferran al escaño. Los tres críticos cumplen su amenaza y votan a favor de la consulta secesionista. Bueno, la votación no era a favor de la consulta o no. La votación era para reclamar al Congreso, Congreso de Madrid, Congreso de los Diputados, que ceda las transferencias al Parlamento de Cataluña, el Parlamento, para que sea el Parlamento quien convoque el plebiscito, porque según la Constitución solamente el Congreso puede convocar referéndum. Entonces, lo que quiere los catalanes es convocar uno, como todo el mundo sabe ya, y no pueden hacerlo porque le faltan las competencias. Entonces, la consulta era para pedir al Congreso que se transfiera esa competencia, la de poder convocar un referéndum a la Generalitat. Evidentemente, sabemos todos para qué es, aunque no ponían que sea para ese referéndum. Era competencia para poder convocar referéndum. Hubo 87 votos a favor y 43 en contra, como dice un periódico, el sesenta y tantos por ciento, y los votos que a favor fueron de los partidos de autonomistas, o independentistas, o regionalistas, Convergencia Unión, Esquerra Republicana, también votó a favor Izquierda Unida de allí, y también votaron a favor tres diputados del partido de los socialistas catalanes, del PSOE, en Cataluña. Y votaron en contra el PP, el PSC en general, el PSOE en general, quitando estos tres discolos, y Ciutadans, que es el partido de Albert Rivera. Y luego hubo otras abstenciones de la CUP, que ni para ti ni para mí se quedó ahí, más cerca del referéndum, pero no con el modelo que se está siguiendo. Bueno, información que nos pilla un poco de pasada, aunque en el fondo estamos todos pendientes de este asunto, porque sigue siendo un tema de ámbito nacional, entiendo yo. Y termina el diario Córdoba hablando de algo mucho más cercano, y es el ayuntamiento. Porque los grupos, ayer los cuatro grupos de ayuntamientos, o los portavoces de los cuatro grupos, aprobaron un nuevo sistema de intervenciones. Dice el diario Córdoba, lo ven por ahí, creo, los turnos de palabras de los ediles en los plenos estarán cronometrados. Y le van a dar a cada grupo un tiempo para que defiendan sus propuestas. Así, por ejemplo, aquí lo tengo, se va a colocar un televisor, una tele grande, 24 pulgadas, tampoco muy grande, una tele normalita, en el salón de pleno, donde va a ir un cronómetro marcando el tiempo, no sé si el que llevan o el que resta a cada uno de los concejales. Parecido a como se hace en otros parlamentos, en el Parlamento Andaluz o en el Congreso. Yo no he visto plenos que lo tengan, pero sí lo hemos visto muchas veces en el Congreso de los Diputados. Bueno, en el Congreso no sé si hay físicamente un reloj que va andando, pero sí que hay unos indicadores. Bueno, en el Parlamento Andaluz sí hay uno parecido. Lo que se va a hacer es darle a cada persona, a cada concejal, que vaya a exponer una moción, tendrá seis minutos para hacerlo. Luego dará paso a otros seis minutos para que le respondan. Y luego habrá un turno de cuatro minutos de respuesta. Si será necesario, habría otro turno más de cuatro minutos de respuesta. Se trata de que no se eternicen, dicen los concejales, porque como hasta ahora no había ningún límite al tiempo, nada más que la discrecionalidad del presidente del Pleno, el anterior mandato era la alcaldesa y ahora saben que a Luis Martín, cuando decide que eso es mucho, pues le advierte al concejal de que está mucho tiempo en antena, en micrófono, que lo deje, pero no hay un cronómetro que diga cuánto es mucho tiempo. Bueno, pues ahora el presidente tendrá la potestad de cuando se pasen los seis minutos iniciales o los cuatro minutos en los siguientes turnos, poder quitarle el micrófono. Bajarle, no creo que se baje el micrófono solo, pero sí que le podrá cortar el sonido porque la mesa de control la tiene el presidente. Dicen los portavoces de los grupos que este reglamento no es que venga a cambiar el anterior, el anterior se hizo habiendo tres grupos, pero había dos que estaban en coalición, con lo cual realmente había dos grupos solo, había el de gobierno y la oposición que era el PP. Y claro, es muy distinto hacerlo para cuando hablan dos grupos que para cuando hablan cuatro grupos que se eternizan. Hay plenos, como saben, que acaban por la tarde, noche, incluso hay plenos que ha habido que suspender hasta el siguiente porque se iban de horario. Así que al final se va a quedar, como les digo, seis minutos inicialmente para cada exposición, seis minutos para la respuesta de los grupos a la moción que se presente y cuatro minutos para los turnos de réplica. Ha habido consenso, los cuatro portavoces han decidido que es la mejor fórmula y así se va a hacer a partir del próximo pleno, que es el martes, si no tengo mal la información. Seguimos con otro periódico, el diario ABC, por ejemplo, que trae su portada un par de asuntos más. Dice, en la primera plana, que un cargo del PSOE cordobés pide una rebelión como la de Burgos. Bueno, el cargo es Manuel Aguilar Germán, un cargo orgánico del PSOE, tampoco es una persona que tenga responsabilidad institucional, que yo sepa, es un cargo de estos que nunca me aprenderé, y, porque es un cargo raro, es secretario, así lo leo por ahí, secretario de Coordinador de Economía y Empleo del PSOE de Córdoba, tampoco que sea un cargo empleado. Bueno, pues Manuel Aguilar Germán envió ayer un tuit, un mensaje corto a través de las redes sociales, a través de Twitter, en el que decía que el pabellón de Cajasur se convertirá en el Gamonal Resiste de Córdoba. Un gasto absurdo en una ciudad con casi 50.000 parados, dijo Manuel Aguilar, como les cuento en Twitter, en la vía de Twitter ayer. Para el diario ABC, dicen que es una llamada que hace Manuel Aguilar, Manolo Aguilar, para que en Córdoba haya una revolución, y el diario ABC recuerda que en Burgos, en el barrio de Gamonal, ha habido 46 detenidos, que ha habido 17 policías heridos, y que ha habido batallas campales entre la población y los policías, y ha habido rotura de escaparate, mobiliario, etcétera, con lo cual entienden que no es lo más correcto llamar a la rebelión, como dice la portada que hace Manuel Aguilar. Yo creo que más que llamar, que igual está llamando, pero lo que hace en el tuit es avisar de que si el gobierno municipal insiste en hacer cosas que la gente no quiere, igual hay protestas, pero yo no sé si es tan exagerado como dice en su portada. O sea, los cargos públicos muchas veces tienen que morderse la lengua para decir las cosas, sobre todo porque todo tiene mucha repercusión, en este caso un tuit que parece a lo mejor algo ingenuo en muchas ocasiones, cuando alguien envía este tipo de micromensajes a través de las redes sociales, lo que tiene más trascendencia, como en este caso, del que pueda parecer. Y termina el diario a veces su portada hablando del ayuntamiento también y hablando de las contrataciones. Titula, el PP acaba con los contratos a dedo a proveedores. Se va a poner un nuevo sistema para la contratación de proveedores, de servicios, se llama Bortel, es una plataforma web a la que hay que inscribirse cuando queramos comerciar, vender, relacionarnos económicamente con el ayuntamiento. Habrá que darse de alta como proveedor y el ayuntamiento ya no será como hacía antes, que cuando había una pequeña compra, pues había hacía una consulta o pedía tres presupuestos y tal. Ahora habrá que hacerlo para todos los casos, las tres ofertas, y además se han comprometido el ayuntamiento a que todos los inscritos en esta plataforma web, en Bortel, recibirán invitaciones. No significa que se les contrate, porque si la oferta no es buena, se contratará a la mejor oferta, por el bien público, lógicamente, pero sí que recibirán invitaciones para todos los... O sea, todas las personas que estén inscritos recibirán invitaciones para cuando haya algún negocio. Hay algún tipo de actividad que queda fuera, por ejemplo, la artística, porque no se puede sacar a concurso algo que no todo el mundo compite con las mismas herramientas. Pero en general, casi todos son trabajos personales, quiero decir, intransferibles. Pero cuando son trabajos de suministro, de proveedor de folios, o para arreglar una alcantarilla, pues eso da igual que lo haga una empresa o lo haga otra. Y todo el que se inscriba en la plataforma web Bortel tendrá esta invitación para participar en los concursos. Dice el diario ABC que eso hace terminar con los contratos a dedo. Bueno, no sé, eso es mucho decir. Yo no sé si había contratos a dedo antes y era irregular, pues habrá que denunciarlo, por mucho que no se termine ahora. Y creo que también hay una discrecionalidad, cierta discrecionalidad todavía, para al final asignar por criterio a veces algo subjetivo o a veces muy pequeño una obra a una empresa u otra. Yo creo que la discrecionalidad siempre está ahí y hay que pelear porque no lo esté, pero habitualmente siempre existe un grado, un nivel de discrecionalidad que aceptamos todos porque entendemos que alguna mano tiene que tener la persona que contrata, que no suele ser político, suele ser un técnico el que decide a qué empresa se le asigna una obra, sobre todo una obra pequeña. Terminamos con el diario El Día, que también trae cosas nuevas, una foto para Arias Cañete, para el ministro de Agricultura, que ayer estuvo en el foro Yolí y dijo que no habrá daños con la PAC. Dice textualmente, Cañete asegura una PAC, una política agraria y comunitaria, sin daños para Andalucía. También dijo ayer en este foro que no se descarta al candidato andaluz, tampoco dijo que iba a ser el candidato, pero no dijo que estuviera fuera de sus pretensiones, que está ahí, si su partido se lo propusiera, pues lo vería. En cuanto a lo de la PAC, dijo que habrá reforma, efectivamente, pero ninguna será tan de fondo como para afectar seriamente los intereses de los andaluces. Bueno, yo cuando un ministro o alguien dice que habrá reforma, pero no nos preocupemos, pues habrá que preocuparse, porque está claro, como decía el otro día la consejera Elena Dívoras, que la reforma de la política agraria y comunitaria no puede contentar a todo el mundo, porque hay cosas que habrá que cambiar y beneficiarán unos agricultores o a los pescadores de un sitio o a los ganaderos de otro sitio, pero a todos a la vez es muy difícil. Dice Elena Dívoras que no se están defendiendo intereses concretos del campo andaluz, por ejemplo, el del olivar, por ejemplo, el olivar de baja producción o el dependiente. ¿Eso afectará mucho o poco? Pues, como decimos antes, son muy subjetivos, que es mucho o que es poco. En principio, ya les digo que habrá reforma y ya les adelanto que habrá personas que protesten y que entiendan que les perjudica. Dice que no tendrá daño. Yo, lamentablemente, creo que sí. Que cualquier reforma que afecte a la política agraria, de aquí en adelante, va a dañar siempre Andalucía, porque Andalucía, cuando entramos en la Unión Europea, éramos región preferente y éramos receptores de ayuda y, poco a poco, los países que se incorporan en la Unión Europea son más preferentes y más receptores de ayuda, perceptores de ayuda que nosotros. Con lo cual, habrá un momento en el que España esté al nivel de donante y no perceptor, aunque todavía Andalucía sigue siendo región preferente, pero poco a poco irá cambiando, que será bueno, significará que Andalucía está entre los ricos y no entre los pobres, pero poco a poco se irán reduciendo la ayuda y irán aumentando las aportaciones. Así que, siempre, cualquier cambio, en este caso, creo que será a peor. Dice el diario El Día, dos asuntos más de ámbito local, los cuatro que quedan son locales. Socios de Ostecor piden una asamblea tras la multa. Bueno, más que socios, en principio, quien nombra es Rafael... Ahora se me olvidó el nombre. Lo voy a ver por aquí. Que en su día... Aquí está, Rafael Sanmiguel. Rafael Sanmiguel, que en su día fue candidato a la presidencia de Ostecor. Bueno, pues saben que hay un pequeño lío ahí en Ostecor, porque hay una multa, una sanción, por una contratación irregular de un profesional de Ostecor y dice que eso está generando un malestar añadido al que ya existía en la Asociación de Empresarios de la Hostilería. Entonces, dice que piden una asamblea para que aclaren qué está ocurriendo en Ostecor, si efectivamente se ha hecho algo indebido, algo ilegal, y si es así, alguien te le ha dado la explicación de por qué Ostecor aparece en los papeles como una asociación que no cumple con sus obligaciones legales. La asociación anuncia un recurso contra la sanción que hablábamos ayer. Básicamente, lo que dice Antonio Otoni Palacio, presidente de Ostecor, es que si efectivamente el trabajador al que se le ha estado pagando durante este periodo de tiempo, mediante facturas, porque era autónomo, resulta que es trabajador de la empresa de Ostecor. Lo que sí exige ahora Ostecor es que se le devuelva el IVA que ha pagado durante ese periodo, porque no correspondía pagar el IVA. Y probablemente con el IVA que se ha pagado durante este periodo se pueda pagar la multa que le exige ahora trabajo. Que dice que no es multa, que lo que le exige es que pague lo que no se pagó. Él entiende que será casi, casi igual, con lo cual el problema cree que es menor del que se está aireando. Habrá que esperarlo. Por el momento, lo que sí parece es que Ostecor tiene algún problema, no solamente este económico, sino en general, porque está bajando mucho su número de asociados, están en torno a 300, y eso hace que haya pocos ingresos y que tenga una deuda que, según dice Rafael San Miguel, cada vez es mayor y cada vez está poniendo más en riesgo la viabilidad de esta asociación. El juez, dice el diario El Día, vamos terminando, el juez investiga la gestión de la Fundación Córdoba para el Deporte. Como saben, al inicio de este mandato, de mandato municipal, los grupos de la oposición, Izquierda Unida y PSOE, criticaron lo que se hizo, la gestión de la semifinal de la Davis, que se vivió en Córdoba. Aseguraban, tanto PSOE como Izquierda Unida, que se habían hecho cosas raras. Recuerden, el tema del canon que hay que pagar a la Federación de Tenis, el tema de la gestión de los bares, de lo ambiguo que había durante el evento este, el tema de las taquillas, de la entrada, decían que no estaba claro, que no quedó claro que había, y se pidió a la Fiscalía que investigara. La Fiscalía ha investigado, dijo, recuerden, que en principio no había nada raro, aunque ha remitido cierto el informe al Tribunal de Cuentas para que siga la investigación, pero no en materia delictiva, sino en materia fiscal, no en materia penal, sino en materia fiscal, no en materia económica, pero lo que el fiscal ha hecho ha sido darse cuenta, a partir de la investigación, de que ha habido dos ejercicios, el 2008 y el 2009, que corresponden al mandato anterior, que no son tan transparentes, que hay cosas raras, que faltan dinero por justificar, y que hay subvenciones del Ayuntamiento a la Fundación para el Deporte, que no están convenientemente clarificadas o especificadas. Y entonces, como dijo ayer el alcalde, durante el Pleno, dijo que, bueno, aquí ha habido quien ha ido por lana y se le ha trasquilado, porque no solamente no le dieron la razón, se refería a Juan Pablo Durán fundamentalmente, sino que, además, se le está poniendo en cuestión su trabajo de su partido, porque Juan Pablo Durán no era concejal en el anterior mandato, de su partido durante el ejercicio que concluyó en mayo de 2011. Bueno, habrá que investigar, en principio, ni está cerrado el tema de la Davis, porque, como bien reconoció, o se recordó también ayer, el Grupo Socialista, está en manos de un tribunal, aunque es cierto que no para ver si hubo delitos, pero sí para ver si hay algún problema económico, y tampoco en este caso sabemos de qué va. El fiscal ha pedido al juez que instruya y que vea si lo que ocurrió durante el 2008-2009 puede ser, perdón, constitutivo de delitos, pero no hay ni acusado, ni hay imputado, ni hay prácticamente nada más que una petición de la Fiscalía, una recomendación de la Fiscalía del Juez, que el juez va a abrir investigaciones o diligencias para determinar si hubo o no hubo algo que investigar en este periodo, 2008 y 2009, repito, correspondiente al mandato anterior, al donde gobernaba Rosa Aguilar y luego Andrés Ocaña, el mandato que precedió al que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento. Termina el diario El Día con dos informaciones de la parte superior del periódico, una de Deportes, el Córdoba, dice el diario El Día, foto para Pablo Villa, como ven, el Córdoba debe firmar una de sus mejores segundas vueltas para jugar el playoff. Bueno, eso es un análisis que hacen los compañeros, en este caso creo que es Juan Carlos León, lo hacen con la estadística en la mano simplemente. Han visto los números del año pasado, han visto el número de este año y se han dado cuenta que o se mejora todos los resultados, es José Carlos León, perdón, o se mejora todo lo que el año pasado se hizo o no se llega, porque actualmente el Córdoba está a un punto del playoff y necesita 30 para conseguir estar en la situación del año pasado. Claro, ¿qué ocurre? Que habitualmente los equipos se refuerzan en el mercado de invierno y se sacan más puntos en la segunda vuelta que en la primera, porque los equipos que se desinflan, se desinflan del todo y los equipos que están peleando por subir se han reforzado y eso obligaría al Córdoba a superar los números. Dice que la mejor marca lograda por el Córdoba ha sido 37 puntos en una segunda vuelta, fue en el 2011-2012 y que en esta ocasión habría que alcanzar al menos más que 30 puntos que se consiguió en la primera vuelta donde el Córdoba ha sido el mejor equipo en casa y el peor en fuera, creo que es el segundo peor en fuera cuando juega fuera del Arcángel. Bueno, pues son datos para estadística que luego igual no sirven porque puede ser que todos los equipos se desinflen y que baste con tener 20 puntos para disputar el playoff o el Córdoba con unos números similares a estos acabe primero de la clasificación o sea que todavía queda mucha tela que cortar en la liga de fútbol. Y terminamos hablando de Semana Santa ya estamos en enero porque la hermandad universitaria saldrá en procesión el martes santo en carrera oficial. Saben que había cierta polémica porque se dijo en su día que las hermandades del martes santo habían rechazado salir e incorporar una hermandad más al desfile de ese día básicamente por el reajuste horario que obliga la incorporación de una hermandad nueva. Al final parece que hubo una asamblea que además fue hace ya bastante tiempo el día 2 de enero y las hermandades que procesionan el martes santo han decidido son la sangre agonía la santa faz el buen suceso y el prendimiento como saben han decidido que sí que cabe una más que será la hermandad universitaria que saldría la primera lógicamente saben que las que se incorporan se van añadiendo por delante. habrá que cambiar algún recorrido porque si bajara como baja habitualmente la hermandad de la universitaria por la calle Alfonso XIII habría un pequeño colapso tendrá que hacerlo por otro sitio de capitulares directamente para la catedral pero parece que el martes santo este martes santo ya tendremos en la calle una hermandad más será la 37 si mal no cuento yo y podremos ver a las dos imágenes titulares de esta hermandad en la calle recuerden son el santo cristo de la universidad el cristo de la síndone el cristo que es un cristo muerto en la cruz con un aspecto muy de pasión muy de sangre y tal que tuvo sus críticas en su día y la virgen de la presentación una obra de Miguel Ángel González el síndone el cristo de la universidad el de Juan Miguel Miñarro López una obra del profesor Juan Miguel Miñarro López así que bueno incorporaremos una nueva hermandad todos le daremos la bienvenida cuando llegue el momento y ahora seguimos con esta actividad de enero ya habrá tiempo en abril de hablar de Semana Santa dejamos aquí esta información por hoy le dejo como siempre con la programación habitual de PTU y le recuerdo que ya volveremos el próximo lunes así que le ha ido juntos la prensa de Córdoba hasta entonces como siempre gracias por su atención la prensa de Córdoba y la prensa de Córdoba que le ha ido a la prensa de Córdoba y la prensa de Córdoba